Personal de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas, mediante Operación Express, la desarticulación de la banda delincuencial Los Meillos. Se conoció que se adelantaron tres capturas y la desarticulación de Los Meillos por orden judicial por los delitos de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno. Los operativos fueron adelantados en zona rural de Agustín Codazzi, donde se capturó por orden judicial al señor Lander Enrique García Coronado, Meillo, de 24 años, requerido mediante orden de captura por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno. Álvaro Javier Martínez Ospina, el Guri, de 32 años, requerido mediante orden de captura por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno. Finalmente, se capturó por orden judicial al señor Fajder Eduardo López de la Cruz, de 25 años de edad, requerido mediante orden de captura por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno. Por lo anterior se hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son dejados a disposición de la autoridad competente. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.